Tenemos de salir a pegarnos un tiro con eso que está allá afuera Espérate, güey, hay que descartar No, güey No, güey, no sirven, güey Agárrala, güey, agárrala acá y todo, güey Si prendes la camioneta, nomás así para que se oyente con el sonido Sí, o si no, ahorita la prendo y lo machuco, güey No, güey, nomás préndele para mí No, ey, güey, eso es lo que a mí me está... Eso es lo que yo me paniquea, güey, que no sea un animal, güey Amigos, por fin, por fin un video de camping Que por allá están mis amigos, andamos apenas bajando todo el show Todas las cosas para instalar el camping, acabamos de llegar Y este camping es posible gracias a mis amigos de San Diario Que me han mandado este paquetito que tengo por acá Ah, que por cierto, anda apurreado, güey Tocó pierna el jueves, hoy es el segundo día Y es cuando el aporreo anda todo lo que da Aquí está el paquetito que me mandaron mis amigos de San Diario Es una marca de... pues dedicada a este tipo de cosas, ¿verdad? Actividades al aire libre Así que no lo abierto, güey, no lo abierto Tiene conmigo una semana ya, una semana ya Pero no lo abierto para abrirlo aquí, en el video Ah, así que qué onda, ¿lo abrimos o qué? Que por cierto, chequen el lugar en donde andamos Chulada del lugar Ah, era el de él, güey ¿Empezamos con este o con el más grande? Yo digo que... El más chiquito, vato ¿Qué dice la gente? Eh, vamos por el más chiquito ¿El más chiquito? El más chiquito Les puedo dejar que ustedes abran uno, eh, si gustan Ay, vato, ya sé qué es Yo pienso que es una silla, güey Ah, no, vato Tenías toda la razón Acá, ve nomás, vas A la madre A ver En corto, güey A ver Cálala, cálala Ah, no, ya me voy a dormir ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la sientes? Así es, güey Me siento acá como de que... No puedo estar más a gusto, güey La verdad Me siento bien concha Esta manualita, güey Que eso, eso está chido Es lo chido, yo creo, sí Pensé que estaba pequeña Pero no, sí se siente muy cómoda, güey La neta, se siente cómoda Sí, sí Y lo chido es que está bien livianita, güey No, y cabe donde sea, ¿no? Yo creo que no pesa ni un kilo, eh Pésala, pésala A ver, pésala ¿Ya la pesaste? Bájala Está bien ligerita y muy práctica ¿Sí, edad? Amigos Primer producto de Sandiario Una silla Se las presto, se las presto Eh, esa me la regalaron Ni idea, men Ni idea Si quieren saber los precios Y quieren adquirir una igual Pues ya saben, raza Aquí está la marca, miren Sandiario ¿Te gustó, verdad, bro? Sí, será ¿Vamos por tamaños o qué? Hay que ser abrazado, güey Bájala Yo le calculo unos 5 kilitos, eh Ok Una soga Estacas Ah, güey Un martillo No mames Este sí está bien perrón La neta, güey No manches Para las casas de campaña Está bueno, güey Está bueno, güey Está bueno, güey Ok, un martillo Un martillo para clavar estacas Que esto está bien versátil Bien útil Porque obviamente es para los que vienen adentro Pero puede jalar para cualquier otra cosa, güey Las hamacas ocupan estacas Las casas de campaña La neta está con madre, güey Es de plástico Y está bien macizón Y luego está ¿Cómo se dice, güey? De acá como liviano, güey Está livianito, ¿verdad? Porque pues Siempre necesitaba un martillo Pero nunca me lo traía Porque están pesados, güey Exacto Creo que esta que estamos aquí No es la casa de campaña, bro Creo que es una lona, güey Dicho y hecho, bro Es esta No, sí la hace mucha emoción Es esta No, es que yo tampoco la había visto, güey Yo tampoco la había visto Que esta sí nos va a enguazar bien bonito, eh Para ponerla Para ponerla acá Esta sí nos va a enguazar bien bonito Para ponerla Pero Nuestro campamento va a salir bien chido, güey ¿Qué rollo? ¿Pues la armamos o qué? Está grandísima, güey Está grandísima, güey Sí, cabe aquí, güey Eso fue lo que volteé a ver en la guisa No, está bien cabrona de armar, eh Y luego está pesadita, eh Se siente buen material Sandiario A ver, ¿y cómo va aquí? Yo tengo una de la literal nada más así, van, güey Sabes, como que la pones encima ya Y van, mira, aquí Es que se puede hacer de diferentes maneras No, no se clava Va a tirar, güey Se puede poner desde uno Hasta arriba, güey Pues entonces al revés Hasta poner hasta dos así, güey Y la otra amarrarla de un árbol, güey, ¿sabes? Ajá, amarrar las esquinas Mira, a ver Ya vamos progresando A ver, tráetela Tráetela otra vaina para acá A ver, güey ¿Sí, no? Yo creo que sí Ya nomás las hojas Es como para Ajá, las hojas Lo avientan para allá Lo abren Exacto Se puede hacer de las dos maneras Pero está bien chido Agregar como Arriba y otra vez al suelo, ¿no? Va así Que conecte con la tierra Ya sea en árboles o tierra, güey Porque si está todo Porque si los dejan más a los lados No se puede No les estoy entendiendo, güey Nada, güey Son ocho, güey Y son cuatro Son cuatro esquinas Las que se amarran No manches, güey A ver Ya tenemos una foto, amigos De cómo va puesto esta vaina Ajala Ahí vamos para allá A ver Vamos para acá Ahí es, amigos Así queda Así queda la lona Nosotros decidimos ponerla De unos árboles Porque aquí está lleno Porque aquí está lleno de árboles Y aparte Así queda como que más Más alta Más alta Ya en la noche Si está haciendo frío Y las corrientes de aire Están fuertes Vamos a hacer una barrera Con la misma lona Y pues ahí Se las voy a mostrar Pero va a quedar Va a quedar chingón Y hace falta Un producto Hace falta Un paquete por abrir A ver Es nada más Y nada menos Que Ok Ok A ver Armamos esta cosa primero Uy, bien chinga Se arma, ¿eh? ¿Sí viste eso? Sí, la neta Estuvo bien chido Es súper veloz Una mesa Yo creo, ¿no? Sí Y aquí no se atorará Con algo Tiene para ajustar La altura, carnal Órale Ahí se mira bien, ¿no? Ah, güey Eso está bien perro, ¿eh? Órale Ey, se ve muy chido El material Ey, el material Se ve muy bueno, ¿eh? No, la neta Se siente de calidad, ¿eh? A ver Se siente de calidad Es como de aluminio ¿Verdad? Ey, güey Está chido, la neta Acá abajo, amigos Trae unos edificios En donde se engancha la mesa Ah, la neta Se está bien chingona, güey Yo creo que mis amigos De San Diario Sí pensaron en Mándale la lona Para que le tape la lluvia El viento El sereno Mándale la mesita Para que aquí ponga sus cosas Y mándale una sillita Para que se siente Ay, las piernas Están apurreadas Mira nomás Yo creo que todo está hecho A la medida, ¿eh? La neta Porque queda con madre Queda con madre Aquí nos podemos aventar Un juguito de cartas Lominó Comer Ah, muy contento, ¿eh? La neta Con mis productos De San Diario Muchísimas gracias Y se la rifaron Y armaron un buen kit Que no le encuentro peros Si les gustaron Algunos de estos productos O tienen la curiosidad De saber Qué más venden En esta tienda Los invito a que se vayan Al link Que está abajo En la descripción del video Ahí les voy a dejar Un link Para que se vayan Directo a la tienda Y pues ahí puedan Checar la variedad De productos que hay Los costos La descripción De cada producto Entre muchas cosas más Como ya les mencioné Esta marca es especialmente Para actividades al aire libre Así que ahí guachele Ahí véanle Ahí búsquenle Tienen muchos, muchos productos Y ya si les convence uno Pues se lo llevan Sigamos con el video Amigos Por esta ocasión Vamos a comer, güey Cena, güey ¿Qué es? Cena, güey Más que nada cena, ¿verdad? Ya comimos a su Probablemente Probablemente Vamos a hacer la cena Estamos haciendo la cena Que mala idea Hacer carne Acá en medio del bosque Y más para la cena, güey Para la comida Pues se pasa, ¿verdad? Pero para la cena Sí está medio tripeado A ver si no nos cae por ahí Algo Algo que nos caiga A cenar con nosotros O a cenarnos a nosotros, ¿verdad? Amigos Cenamos carne Malamente Cenamos carne Como que ya Les está llegando El olorcito acá A los tigres Y a los leones Pero sí, güey Sí, sí, hay que Terminarnos la carne ¿Para las parpadeantes, güey? No, güey No sé, a ver Es que las parpadeantes Se alusan poquito, güey Y si chiflo así bien duro, güey No O no sé Chifla, güey Bien duro El pedo es que alguien Más chifle ahorita, güey Y me voy a tripear Bien machi Aguas, güey Tan calientes Los que están en la fogata Pues es que gritando O así como que subiendo A los animales, ¿verdad? Está cerca, güey Está como por ahí Sí, nos fuimos al planeta Bien paniqueados, ¿o qué? Eh, el machete, el machete ¿Dónde está el machete? Pinches miedosos, güey Ya están adentro Ni la vuelta le dieron, güey Ya, güey Unas cascasas A ver, apagar la luz Ay, güey Unas cascasas Eh, güey La neta Nos vemos bien paniqueados, güey Debemos de salir A pegarnos un tiro Con eso que está allá afuera Espérate, güey Hay que estar No, güey No, güey No sirven, güey Agárrala, güey Agárrala, casi todo, güey Ay, si prendes la camioneta Nomás así para que se oyente Con el sonido Sí, o si no Ahorita la prendo Y lo machuco, güey No, güey Nomás préndele para No Que se suena el imán, güey Ey, güey Eso es lo que a mí me está Eso es lo que yo me paniquea, güey Que no sea un animal, güey A ver, espérate, güey Me parece haber una lámpara Hay una lámpara allá Arriba, un carro, güey Eh Sí, güey Sí, güey Sí, no, pues música Estamos acampando No hace falta acampar con usted Esa adrenalina no se siente Buenos días, raza Hemos sobrevivido Amanecimos Sanos y salvos Ah, que Está amaneciendo Bueno, ya amaneció Cuando me levanté Estaban las nubes aquí arriba de mí Estaba todo así, todo Todo bonito Como todo naranja, ¿saben? Como que si fuera el atardecer Y se los quise grabar Pero la cámara se me quedó sin batería Es tempranito Son como las 7 de la mañana Pero nos dormimos temprano Porque andábamos bien paniqueados Así que Vamos a comenzar el día temprano ¿No tuviste frío en la noche, güey? Un rato, güey Sí me, acá Porque estaba fresquecito, ¿eh? Sí, güey Me desperté Porque tenía un frío en la cara, güey Es que estoy bien raro, güey Como que sentí que alguien Me estaba jalando acá a los pies, güey Ah Yo creí que era un animal, güey Ah, la madre, güey Después me di cuenta Que no podía ni hablar Ni gritar, ni nada, güey Y dije ¿Qué pedo a la verga? Y ya en ese rato Como que se me fue pasando, güey Y ya quedé bien paniqueado Desde ese rato, güey Eran las 3 de la mañana, güey Giovanni, feliz cumpleaños, Giovanni Oye, ese cumpleaños de Giovanni, amigos Cumple... Cumple... ¿Cuántos cumple? 23, ¿verdad? 23 años Te vamos a meter un abrazo No, güey Y yo te traje un regalo, güey Que probablemente lo hayas visto, güey Porque te metiste en mi cuarto Y ahí estaba en la cama, güey Envuelto como nuevo, güey Mira, güey ¿Qué mono te gusta más, güey? ¿El de nieve o el de acá? La de esta, esa, la corona La corona que acá, que está en las casas Entonces así te la doy, güey Ay, güey, no mames ¿Qué es eso, güey? Es algo bien útil, güey Que la neta no vi nada, güey Cuando me metí a tu cuarto, güey Es mucho poder, güey Eh, güey, está bien duro, ¿por qué? Ah, no mames, güey La neta, si me va a hacer vivir más ching, güey Qué perro, la neta, güey ¿Verdad que es poder, güey? La neta, sí, güey ¿Ya viste cuál es, güey? Ah, vete a la b***, güey Ah, ¿por qué, güey? No mames, güey La neta, un libro, güey Es un buen regalo, eh Un libro es un buen regalo, güey A mí también me lo regalaron Específicamente ese libro Y sí dije, ah, ojalá Hay que especular ¿Qué tiene esa? Sí Amigos, hasta aquí el video de hoy Ya tenía mucho sin grabar un video de camping Que, ah, no me acordaba Qué bonito se sentía grabar un video de camping Y no me acordaba Qué tripiado se ponía el camping Cuando grababa, güey Ayer en la noche, en la madrugada Pues sí nos dio miedo ¿Verdad? No les voy a mentir Si nos dio miedo Pero bueno Hasta aquí el video Si quieren más videos de estos, güey Acampando Pues ahí deja tu like Deja tu comentario Es que no los apoyan Y pues así pues como que uno no se motiva, ¿verdad? Quiero agradecer a mis amigos de San Diario Que pues hicieron posible esto Este camping, este video Esto fue gracias a ellos Porque nos mandaron las cositas acá para estrenar Que por cierto quedaron con madre Aquí abajo en la descripción del video Les voy a dejar un link Por si quieren aventarse una vuelta Por ahí Ver la tienda A ver qué les gusta, qué no les gusta A ver si se encargan algo Ahí se los dejo Por si les gustó Pues algo de lo que yo utilicé en este video Ah, ya salió el solecito Ah, los primeros rayos del sol Que recibe uno Muchas gracias por ver este video Yo soy Javi Comar Los quiero mucho Y pues nos vemos para el siguiente video Y ya salió a los primeros rayos del sol Y ya salió a los primeros rayos del sol